En este programa le prestamos mucha atención a lo que pasa en América Latina. Aquí en Washington hay una fundación, una entidad sin ánimo de lucro que se llama Trust for the Americas, que con fondos de algunos gobiernos y del sector privado, ayuda en programas en toda la región. Acaba de cumplir 15 años Trust for the Americas y la directora ejecutiva se llama Linda Edelman y está aquí. Linda, gracias por haber venido. Juan Carlos, muchas gracias por invitarme a participar en su programa. Bueno, esto de Trust for the Americas tiene varios proyectos interesantísimos. Hay uno que se lleva a cabo en más de 20 países y ayuda a las personas que están en situación de riesgo. ¿En qué consiste? Bueno, sí señor. Nosotros, como usted comentó, nosotros tenemos un programa para capacitar a personas de poblaciones marginadas. Este programa se llama Poeta, que es un proyecto que da acceso al trabajo para miembros de la población con desventajas. Nosotros empezamos en 2004 con dos centros en El Salvador y este programa ha crecido a 22 países. Tenemos 150 centros. Trabajamos con varias poblaciones, como usted comentó, y una población particularmente interesante para nosotros es la población de personas con discapacidades. Mucha gente no sabe, y yo no sabía cuando empecé este trabajo, que en Latinoamérica casi 15% de la población padece de algún tipo de discapacidad. Eso puede ser por temas de falta de nutrición, o de la mamá cuando estaba embarazada, o hay muchas víctimas de minas en Colombia y en Centroamérica. 85% de esta gente viven en la pobreza y menos de 20% de los niños en esta población tienen acceso a la escuela. Entonces, es un reto muy importante ayudarles a tener acceso a oportunidades económicas, y eso estamos haciendo. El programa ha cambiado mucho con el tiempo, Juan Carlos, y ahora estamos hasta ayudando a miembros del pueblo desmovilizado en Colombia. Trabajamos también con Jóvenes en Riesgo, que es el área en la cual estamos enfocando mucho últimamente. ¿Cuál es el país en donde hacen más presencia con este programa? Bueno, nosotros trabajamos, como comenté, 22 países, pero tenemos una sede en Colombia, entonces tenemos presencia muy fuerte en Colombia, donde hay como 25 centros. Y estos centros son interesantes no solamente porque estamos capacitando a las personas, pero también durante la tarde y durante los fines de semana se abren los centros a la comunidad. Entonces, los centros sirven como centros de comunidad, donde gente pobre puede tener acceso al internet, puede tener alguna educación digital. También tenemos una presencia fuerte en México con 50 centros. En este programa hemos hablado mucho sobre la violencia en Centroamérica, en países como Honduras, Guatemala. En algunos hay más violencia que en otros, pero casos como el de Honduras y Guatemala, que decía yo, o El Salvador, incluso Costa Rica o Panamá, tienen problemas. En los últimos años se ha venido produciendo un fenómeno que es la muerte violenta de comunidades homosexuales o transexuales. El Trust for the Americas les está ayudando a estos colectivos también para que tengan más acceso a la justicia. ¿En qué consiste el programa? Sí, así es. Entonces, nosotros empezamos un proyecto piloto el año pasado para promover acceso a la justicia para miembros de este pueblo. Como quizás sabe usted, hay bastante discriminación contra este pueblo en Centroamérica. Si se compara con la situación, por ejemplo, en mi país, en Estados Unidos, en Estados Unidos estamos hablando de casamiento, de bodas, de igualdad para gente de este pueblo. Pero en Centroamérica, por ejemplo, en Honduras, o en Nicaragua, con permiso, en Honduras, hasta 2008, era ilegal ser homosexual. Entonces, la discriminación se manifiesta de varias formas, pero lo más preocupante es el tema de muertos violentos. Y hay números bastante preocupantes en ese sentido. Las cifras a veces son difíciles de saber, con certeza, porque en muchos de los informes oficiales no menciona si la persona era gay o no era gay, la orientación sexual de la persona. Pero lo que sí sabemos es que solamente en 2012, en los últimos cuatro meses de 2012, en Honduras, por ejemplo, hubo 24 denuncias de muertos. Sabemos que en Nicaragua, el año pasado, incrementó el 50% de los denuncios de crímenes que tenían que ver con homofobia. Entonces, es un problema bastante grave. Si alguien quiere donar dinero a Trust for the Americas, que está vinculada además con la OEA, en cierto modo, ¿qué tiene que hacer la página web? Sí, y muchas gracias por hacer ese punto, ese pitch para nosotros. Somos una entidad que hace mucho con poco. Trabajamos en 22 países, pero tenemos un presupuesto limitado. Tenemos que recorrer todos los recursos y nosotros siempre estamos tratando de encontrar nuevas fuentes de recursos para poder ampliar la cobertura de nuestros programas. La página web es www.trustfortheamericas.org. Gracias. Gracias.